En el sector de Tierra Nueva, los taxistas se quejan que los pandilleros extorsionistas ahora marcan sus vehículos con el tal descaro para que en circulación se sepa si ya cancelaron la extorsión o si tienen prohibido transitar. Luisa Velázquez nos informa desde el lugar. Adelante Luisa. Así como en varios lugares, sin embargo, aquí hay una peculiaridad. En un recorrido que realizamos en estos instantes, pudimos observar a varios taxistas que se encuentran con marcas en los vidrios de los vehículos. Pudimos ver que tienen algunos caritas felices, otros tienen asteriscos y signos de interrogación. ¿Pero qué significa eso? Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los pilotos de esa ruta y nos estaban comentando que es así como los extorsionistas pueden tener un control del pago que ellos realizan para poder circular. Asimismo nos contó varias anécdotas que ellos han tenido al no pagar la extorsión y al momento de que algunos pilotos no lo han realizado, han sido víctimas de ataques armados. Todo esto nosotros se lo vamos a estar presentando hoy en nuestra emisión de las 22 horas por Noticiete para que usted pueda conocer acerca de esto que viven ellos a diario y la incertidumbre si van o no a regresar a casa luego de trabajar en los taxis. Ellos indican que es una cuota semanal y a veces diaria la que les piden para poder circular y luego de ello pues ellos pueden hacerlo libremente, sin embargo si se atrasan o no la pagan pueden ser víctimas de estos extorsionistas. Muchos se preguntarán ¿qué hacen las autoridades? Pues eso es precisamente también lo que nosotros estamos realizando este reportaje que ellos le están exigiendo a ellos que puedan lanzar cartas en el asunto y así poder resolver este problema. Con esa información yo regreso con ustedes al set principal, muy buenas tardes.